Ahora que sea. ¿Tienes la canción? Sí, un segundo que la ponga. Espera, espera. Esa idea ahí, que está un poquito ahí, no la escucharán aún. Pero esa es ahí. Hostia, que acabo la torre ya. Hostia, que acabo la torre ya. Le vas a dar diamantes a una millonaria, tú. Sí, sí. No, no tiene nada, de verdad. De valor no tiene nada. De construcción sí, pero de valor no tiene nada. Antes estaba muy alta la canción. Antes... No, bueno, la última vez sí. Al principio se escuchaba mejor, más bajito. Vale, pero la pongo alto, ¿no? Sí, sí. Espera, espera, espera. Ponla por aquí, lo estoy viendo. Corre, ponla, que nos va a pillar. Hola. Hola. Publicidad, publicidad. Publicidad, dale a saltar al precio, tío. Dale a saltar al precio, tío. Porque no puedo saltar al equipo. Ah, y luego te quieres ir a YouTube, tío. Hace directos, cabrón. 13 segundos, un segundo. Hola. Dale, tío. Dale, tío. Me has dicho que no te gusta mi forma de ser. No. Claro, es verdad, cabrón. La letra, tío. No tienes una letra más. Mira, mira, mira. Me dices que no lo digo nada romántico. No tienes una letra más. Como que te da igual si me voy, si vengo, me voy o si sube. ¿Pero? A ver, a ver. Un pequeño segundo, coño, que estará de un anterior cliente, coño. Un segundito. Pero todo lo demás. Disculpadme un segundo, que es que esto venía de que acabo de venir de una boda. Disculpadme. Pongo la que me has dicho. A ver, un segundito. Eh, Violeta. Disculpadme, eh. Sí, no, es que... No, un segundo. Espera que lo ponga, por favor, ¿vale? Estás muy adorable, vestido. ¿Cómo que adorable? ¿Y yo? ¿Y yo no? Me he puesto de jala para ti. O a de Dora y Gwen. No, no. Pero si tú vas de DJ Mario, ¿no? No, que me lo está diciendo a mí. Ah, qué violeta. O sea, parcita. Y yo voy de DJ Mario. Tú vas de DJ Mario, ¿no? Voy de... Uy, esa es un poquito más alta. Confié. Bueno. Si no, no hace falta música. Tengo algo... Si él es cantante. Tengo algo para ti. Cuidado. Cuidado. No tengo una sana moral. Vale, mira. Vale, mira. Vamos, se va en peor. Esta era, ¿no? Perchita. No hay una cosa. Uy, 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 uy. Tira otras que se hacen mejor. Vaya, 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 vaya. Qué locos. ¿Qué tal la música, tío? ¿Qué tal la música, tío? ¿Qué tal la música? ¿Qué tal la música? ¿Madre mía? Violeta, Violeta. Perdón. Tengo una cosa para ti. Pues esta. Había pedido esta, Violeta. No, no. Es que ya sé que te cuesta mucho lo de la misión de los diamantes si la has abandonado y vengo a darte los 150. Yo. Que no, que no, que no. Quiero que me lo estéis, en serio. Sí, te los doy todos. No, 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 los quiero, los quiero. Vaya puta mierda, decida, tú. Te los doy la perchita. ¿Dónde vas a casar? Venga. ¿Te los doy todos? No, 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 que no. Es que yo, en serio. De verdad. Yo me da igual que me pongan mil castigos. Que no, que no, que no. En serio, que no, que no. Yo ya le he hecho al profeta que al carrer, que me da igual que yo, voy a asumir que voy a estar aquí feliz en mi torre construyendo y... Es que a lo mejor el castigo es que te rompe la torre, ¿eh? Bueno, pues le romperé yo la cabeza, no pasa nada. Uno por otro. Uno por otro. Esto es así, ¿sabes? Echa la ley, echa la trampa. Me he echado, tío. Tengo test, tengo miras, tengo todo para reventarlo. Espera. ¿Y si te casas conmigo? Hola. Esto es para rodearme, un agujero. Se ha calentado, ¿eh? Se ha calentado, se ha calentado. ¡Ah! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bueno, bueno, bueno! Bueno Pero bueno, ¿ah? ¿Puedes poner música triste? ¿Pero si me ha dado un golpe? Es que con el móvil es una mierda Pola tú, que tú la ponías bien con el circo Pola tú y nos vamos O sea, para allá ha hecho el ridículo, ¿no, Violeta? Totalmente, totalmente Ahora pasa nada Ahora echamos unos fifas y nos animamos A ver si esta noche pierde el Barça, tío Y ya está, y me animo A damos mucha pena No creo, el Barça contra el Victoria Pilsen No creo A ver, pon... A ver, ¿qué música? Bueno, yo vine aquí Venga, Violeta, nos vamos, ¿vale? Buenas tardes Venga, super bien Bueno, por lo menos te los levantes tú, coño Algo es algo Sí, no, has dado... Objetivamente, has dado pena, ¿eh? Ya, tío, ¿la ropa ha sido? ¿O el discurso? ¿Muy directo, tal vez? Todo, todo, todo Ropa, olor, discurso, todo, todo O sea, no... No has dado una, va Venga, va, anímate, tío, va Código procesiva y 15% Y empezamos el gym, va, tío Venga, va, anímate